La pretemporada. El primer entrenamiento siempre es una toma de contacto, es un día un poco raro porque hay reencuentro de jugadores, recibimiento de jugadores nuevos. Y bueno, bien, bien. Lo importante, como les he dicho, es que la ilusión que hoy tenemos todos se perdure en el tiempo y seamos capaces de mantenerla hasta final de temporada. Y en ese sentido yo creo que la gente que ha venido es gente que yo conozco, que he visto, que es el nivel que nos pueden dar y la verdad es que creo que va a ser positivo. Solo faltaba la presencia de Ángel Encinar, centrocampista de 22 años, que acabó la pasada temporada en el rápido de Bouzas de segunda B. Al entrenador blanquiazul le gustaría incorporar a otros dos o tres jugadores, entre los que se encontraría un portero. Actualmente son 17 en la primera plantilla de la Arandina. A expensas de confirmar su continuidad en el proyecto blanquiazul, Piña sigue siendo duda. Los jugadores volverán a entrenar esta tarde a las seis y media en el campo de césped artificial. Mañana volverán a tener doble sesión. Los partidos de preparación comenzarán el próximo 28 de julio ante el Cristo Atlético a domicilio. Por otro lado, el Villa de Aranda ha anunciado dos nuevas incorporaciones. La primera de ellas es la de Abdelatid Hadouch Abdelha. Formado las categorías inferiores del equipo ribereño, Abdelha se incorporó al club en el año 2014, militando en el filial hasta la pasada temporada. Con el Vinos Betusta consiguió el ascenso a Primera Nacional, siendo además una de las piezas clave del equipo. Su gran versatilidad, ya que se desenvuelve en los dos extremos y su juventud, le han convertido en jugador del primer equipo esta temporada. Tras formar parte en varias sesiones de entrenamiento de Cuétara, Senovilla o Colmenero. Pero con la imposibilidad de poder competir con el primer equipo al tener cubierto el grupo de jugadores extracomunitarios. El jugador de 24 años consiguió la pasada temporada 104 goles con el filial del Villa de Aranda. Lateral izquierdo de 20 años, Diego Martínez es la segunda de las incorporaciones. El gallego ha desarrollado toda su carrera en el OAR Coruña, donde ha sido el máximo goleador de Primera Nacional, marcando 244 goles. Varios jugadores y técnicos del San Pablo Burgos han estado presentes en el campo del baloncesto que organiza el Club Juventud Zananda. El grupo de deportistas más mayores se ponía bajo las órdenes del entrenador del San Pablo Burgos, que les daba las claves para practicar este deporte. Mientras tanto, algunos de los jugadores se pasaban por los diversos campos para compartir experiencias y jugadas con los más pequeños, formando parte de los quintetos con los que jugaban partidillos a media mañana. Una visita que hacía mucha ilusión a los jóvenes deportistas que ven en su provincia un ejemplo a seguir en este deporte que tanto aporta a la formación de niños y niñas que lo practican.